El G Prada Root Boys les presenta Vivo así, en el street, es la voz del guero Aparta te miero, llegó el que te modifica Tú está bien, ya ves que no calificas En la pista los panas, mujeres marihuanas Unos sueñan con fama y los más tiene la mama Lama, lama, sin drama, hey, tell Dile a papi a quién amas Prada, la lírica ya está dada Fumete hasta la mañana sin creer en nada Diana, Turbe y Bogotá es la barriada Valencia, Candelaria, donde viene esta granada Bueno hermano, aquí nos encontramos en la ciudad de Bogotá Los rimasaurios, Gepelmen, Deyabú y el G Prada Esperamos el próximo tema Háblale Autogestión, pana, espéralo por ahí En conexión Bogotá, Valencia City, Venezuela Mi hermano Deyabú, el alfarero que representa la zona El G Prada, autogestión, autogestión Espéralo, Sam Desde la fría ciudad de Bogotá Desde el sur, desde el centro, desde el norte Cualquier zona Aquí los en eco, rompiendo la duro Junto a la ayuda de nuestros hermanos los bogotanos Uniendo las fronteras musicales NS en la producción Del video musical Alfarero en los controles Y Rhythm Monster en el beat Y alfarero Revolución 357 de Yabú Autogestión Dijo